Música Primero que todo nosotros venimos a hacer una introducción al trabajo de Máscaras, ¿cierto? En el aspecto y en el fenómeno del teatro, a un lugar aquí recóndito que si bien es muy cálido en su bienvenida, es lejos. Entonces es algo muy importante y muy interesante su agrupación, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de traer la metodología de Jacques Lecoq a este lugar. Hemos sido recibidos con mucho cariño, con mucho amor, así que estamos muy, muy felices y esperamos que esto se pueda repetir y que sea un lazo que perdure por el tiempo. Viene a desarrollar mucho más, a profesionalizar, a dar estos recursos, estas herramientas para la actuación a nosotros quienes trabajamos en el medio y también a la comunidad para poder sensibilizarla más sobre las artes escénicas. Música Como equipo es súper entretenido e interesante llevar técnicas contemporáneas a todo Chile. Y es muy bacán cuando en los lugares mismos tienen la capacidad de gestión para poder traernos con todo súper organizado, súper ordenado, con un equipo de gente que aparte está relacionada al mundo del teatro, entonces como que nos permita hacer este curso de especificación que igual es bien específico, valga la redundancia. Está súper bueno poder compartirlo con la gente que de verdad lo va a utilizar. Es un seminario largo donde aprendimos a la construcción, al manejo corporal. Creo que estas instancias son súper importantes para toda la comunidad artística y ojalá que Manotún siga siempre ofreciéndolas y llegando cada vez más a artistas locales. Música Música Es una herramienta para todas las áreas escénicas. No tan solo hay que ponerse una máscara para tener una energía corporal, una inteligencia espacial, sino que es súper necesario para todas y todos los que pisamos un escenario de repente, cualquier tipo de escenario. Música Me voy con una experiencia bastante increíble. Que hagan estas cosas aquí en Coyhaique, que nos inviten, que inviten a gente de otros lados, no hace más que fortalecer finalmente el rubro, la cultura, el teatro, las actuaciones. Ojalá que vaya gente de aquí también allá a enseñarnos cosas. Muy agradecido de la consideración y espero que se vuelva a repetir, que les vaya muy bien. Música 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 Música